de informaciones en cuanto a las ligas en centroamérica como marchan como marchan ya tenemos colegas en el salvador de barro en guatemala rica rica está rica de nicaragua está haciendo falta para más para más para más quedamos a ver para más todavía pero las cinco repúblicas ya conocidas conocidas porque acuérdense que panamá y belice se unen ya en última instancia pero si son días que también están y panamá también forman parte del área entonces también vamos a tratar de llevar esa información y para que sabemos que tenemos todo tipo de seguidores seguidores en panamá tenemos muchísimo así es que atención vamos a comenzar entonces con la primera liga centroamericana anthony de quién se trata ahí está la jornada número 10 allá en el fútbol cuscatleco bueno el cusca que modice el salvador del salvador y cacahuatl cacahuatl se enfrenta al platense correcto al platense si hay un platense también en el salvador y 11 se enfrenta al metapan el 11 municipal frente a metapan claro que sí el alianza frente a fase este es uno de los clásicos alianza faz y firpo con firpo contra el águila sí y dragón estará enfrentando al fuerte mire ahí está esa es la jornada en la liga salvadoreña así corre la tabla de posiciones y es uno de los viejos conocidos que está en primer lugar bueno este que está clasificado en el que eliminó a la olimpia el águila el águila ahí está darwin serén ahí pero mira que pegadita está la tabla bien pegadito bien pegadito si el cacahuatl mira dónde está agua el equipo de anthony el cacahuatl cacahuatl el águila el águila tiene 20 luis ángel firpo tiene 19 metapan tiene 18 el cacahuatl tiene 16 el alianza tiene 14 limenio tiene 11 el faz tiene 10 11 deportivo tiene 9 el fuerte tiene 8 platense tiene 4 y limenio tiene 3 piense que tengo algo con la por ejemplo que comentarle me tocó narrar un partido de luis ángel firpo si del salvador contra tigres de méxico en atlanta georgia a través de la que buena a través de la que buena estuvimos ahí en ese momento estaba el al tocar todavía en tigres era cuando comenzaba y tuvimos esa oportunidad de narrar ese partido de luis ángel firpo del salvador en ese tiempo firpo andaba en otro nivel en los equipos de antaño del salvador hoy no anda de repente porque ha bajado un poco porque esto pues acuérdense que todo ha cambiado en el fútbol y hoy hay otros equipos como el águila que han venido haciendo las cosas bien el mismo metapan en la alianza que ha sido campeón últimamente pero bueno esto no hace de que son equipos de tradición en el salvador queremos agradecerle a los amigos ahí de masa 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 tv masa tv de ahí pues nosotros también nos estamos asesorando para tener esta información aquí en la plataforma esto es en el fútbol del salvador así es que les quedó claro señores la jornada que se juega este fin de semana y la tabla de posiciones el águila que viene con todo en el torneo centroamericano está en el primer lugar allá en el fútbol cuscatleco vamos con otra liga otra liga y nos metemos a la liga tica en costa rica también los resultados que se dieron este fin de semana herediano que es el rival de montagua mira le pegó 5 4 a liberia que el partido nueve goles en ese partido nueve ahí están los resultados de la jornada en el fútbol de costa rica el santa ana le pegó el santa ana empató a uno con el santos y el puntarena cero por cero con guanacasteca mientras que el saprisa ganó 3 por 2 al santa si un partidazo del saprisa ahora con esta nueva modalidad oval de la tecnología del bar ya hemos visto al saprisa le dieron un penal también que tuvieron que ir al bar y bueno para eso es la la tecnología el pérez celedón empató con cartaginés a cero y el sporting pierde cero uno con la liga deportiva la cual ence como queda la tabla de colocaciones y la próxima jornada en costa rica bueno mira que con el triunfo de liga deportiva la cual ence es líder con 22 puntos ya jugó 10 partidos y en el segundo lugar está el equipo san carlos que tiene 21 saprisa tercero con 21 y cartaginés pegaditos en cartaginés está jugando marcelo no en cartaginés en cartaginés está marcelo pereira que está catalogado como el mejor defensa central que han contratado en la liga en estos momentos en la liga de costa rica y cartaginés en el cuarto lugar con 20 y le sigue el herediano en la quinta posición con 17 el sporting con 17 el iberia con 14 guanacasteca aquí en guanacasteca está también otro catracho leberón leberón y leberón con 12 puntos pérez celedón con 10 el santa ana con 10 punta arena con 4 y el santos con 4 se nos pasó que en el herediano también hay otro catracho está excel excel monte tres defensas centrales correcto tres defensas en costa rica en costa rica el lujo nos damos y en la selección no aparecen no aparecen no aparecen no están convocados estos y aquí está la próxima jornada fecha número 12 en la liga de costa rica para mañana sábado a las 5 de la tarde liberia estará recibiendo al saprisa los morados del saprisa mientras tanto también para el sábado el espor herediano frente al santana el domingo puntarenas y herediano va a llegar un día más descansado que motagua al partido del reto es cuestión de planificación y lo que digo que en las ligas de allá ya tienen todo previsto herediano juega el sábado porque el miércoles está para el domingo el domingo sí cuidado cuidado con eso buen detalle herediano contra santana entonces el domingo puntarenas pérez celedón a las 3 de la tarde el mismo domingo de liga deportiva la juanense a las 4 de la tarde recibiendo al cartaginés el guanacasteca el domingo a las 7 de la noche al sporting y el san carlos el lunes también hay partidos lunes en costa rica también contra santos san carlos santos a las 7 de la noche el día lunes bueno así está la liga de costa rica donde le estamos dando cobertura también en este resumen de informaciones cómo se está desarrollando los campeonatos en centroamérica claro que sí continuamos entonces ahora nos vamos con más más partidos y lo metemos en guatemala con los chapines atención guatemala los amigos chapines los patojos los patojos los patojos que estaban acá en sala que se hicieron los amigos de guatemala mi respeto mi respeto para que el último gorrión de estos patojos son incansables trabajé con unos que salíamos a las 7 y 8 de la noche bueno saludos a los amigos en guatemala se recuerdan los amigos que teníamos en el barrio el chorro y claro ahí está la jornada en guatemala vamos a dar a conocer la jornada chapina que por cierto hoy hay fútbol malacateco estará recibiendo al equipo del cobán imperial a las 8 de la noche hoy 8 de la noche malacateco cobán imperial este malacateco le dicen los toros los toros mire el partido del del día sábado misco misco contra guastatoya este va a ser a las 3 de la tarde el día sábado el chelajú mario camposeco estará recibiendo al antigua fc este antiguo 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 para el día sábado a las 5 de la tarde no a las 7 de la noche marquense estará recibiendo a las 9 de la noche al equipo del comunicaciones que partido también y para el día domingo a las 11 de la mañana en el trébol el municipal estará recibiendo al zacapa y el achuapa estará jugando a las 3 de la tarde el día domingo contra el chinavajul así está la jornada entonces en la liga de guatemala y la tabla de como la tabla de colocaciones la está comandando comunicaciones los cremas con 13 puntos o mal seguido por el chinavajul con 13 coban imperial con 11 antigua con 11 puntos a chuapa con 11 misco con 11 municipal con 10 chelajú con 10 marquense con 6 malacateco con 4 zacapa con 4 y en la última posición está el guastatoya con 3 puntos bueno este guastatoya que estuvo en los primeros lugares hace unos dos años y peleando puestos importantes así es que hoy está en esa capa es que estuvo héctor vargas en el zacapa si sólo que están en último lugar si están están en último lugar ahí miren esos equipos tienen muchos problemas estos equipos en guatemala bueno vamos con más la liga de nicaragua ahí están los hermanos de nicaragua un abrazo hermanos la jornada 7 así fueron los resultados que se dieron este fin de semana pasado matagalpa 2-1 le pegó al managua mira el matagalpa jalapa 2-2 contra dirianjen el cacique dirianjen el santana pierde 0-1 contra el ferretti el real esteliz 0-0 con el cebaco y el managua 3-0 le mete a locotal bueno esos son los resultados en la liga de nicaragua y la tabla de colocaciones la está comandando bien si el dirianjen miren dirán en el primer lugar seguido ahí también con los mismos puntos en managua 13 puntos cada uno el tercer lugar para el tren del norte real esteliz con 11 el el cs cebaco con 11 el william ferretti con 10 el jalapa con 8 el unán mga con 8 puntos matagalpa fc con 7 ocotal con 5 y rancho santana rancho santana con 4 puntos bueno así entonces hemos dado cobertura a esta información en relación a los campeonatos que se desarrollan en los países centroamericanos la jornada